Hasta luego, Rodrigo. Y regresamos y está aquí conmigo en el estudio Adriana Labradini, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Y otro de los asuntos esenciales que también va a transformar, más allá de lo de que se declaró preponderantes a estos dos, a Grupo Televisa y varias entidades de Carso, es el tema de las licitaciones de televisión abierta digital. ¿Qué implica para el país y sobre todo cuáles son los horizontes de tiempo? Ya se publicaron las bases de licitación. ¿Quiénes podrán presentar su propuesta? Y sobre todo, y lo que me llama más la atención, pues no es solo cuestión de dólares o de pesos. Así es, Rodrigo. Mira, es muy importante que por un lado la regulación la emitas en lugares o en temas donde hay problemas, barreras de entrada, distorsiones. Ok, es como una intervención quirúrgica. Pero es muy importante también abrir la llave de la inversión, permitir que ya no haya cuellos de botella, que no haya regulación, que esté inhibiendo la inversión. Y uno de los temas primordiales es el poner más espectro radioeléctrico en el mercado para que se pueda adquirir siempre cuidando, eso sí, los derechos de las audiencias, del usuario, el mayor interés general. Y eso fue lo que hicimos por mandato constitucional y por convicción en materia de radiodifusión. Un mercado muy, muy concentrado, poder de dos televisoras, una con cuatro canales, otra con dos, urgía abrir la posibilidad de nuevos jugadores. Así se aprobaron y publicaron estas bases de licitación que pretenden poner, subastar, que no es el término más exacto, licitar dos cadenas de televisión de cobertura nacional que lleguen por lo menos al 50% de la población con estaciones terrenas en cada estado de la república y que en cada estado cubran por lo menos el 30% de la población. Ahora, esto tiene un componente con respecto a la declaración de preponderancia en el caso específico de Grupo Televisa. ¿Qué implica para aquella entidad o grupo de entidades que gane, digamos, pues como ya decías, si no subasta, porque no es cuestión nada más de dinero, sino de considerar multidimensional, pero esto implicará que podrá utilizar infraestructura, por ejemplo, de Grupo Televisa o cómo funciona este asunto? Sí, bueno, hay varias reglas. Primero que nada, no pueden participar en esta licitación quienes ya tengan hoy día 12 MHz en espectro para radiodifusión. Que eso implicaría TV Azteca, por ejemplo. Y Televisa también, un canal digital en la actualidad tiene un ancho de banda de 6 MHz. Los canales serían 12, aunque sea en una sola zona de cobertura que los tenga, ya eso es un obstáculo para participar. Y en efecto, quienes ganen esta licitación o quienes ganen estas licitaciones, porque son dos canales, podrán hacer uso de cierta infraestructura pasiva del grupo preponderante de Televisa. Es decir, todos aquellos elementos no electrónicos de la infraestructura de una cadena de televisión. ¿Por qué? Porque hay principios económicos que dicen que cuando no es viable replicar una infraestructura, pues entonces se da un monopolio natural. Aquí no lo hay, hay espectro suficiente, caben contenidos y diversidad, pero si ya hay una infraestructura instalada, bueno, te obligamos a compartirla. No quiere decir que sea gratis. Exacto, tiene que llegar a un acuerdo. En agosto, hará una oferta pública llenando una serie de requisitos que están contenidos en la regulación de preponderancia con términos, capacidad, calidad, precio. El instituto lo revisará, verá que no tenga ningún aspecto anticompetitivo y ello permitirá a los nuevos entrantes o a algún otro radiodifusor que quiera hacer uso de esa infraestructura, pues poder tener acceso a ella. Esto quita muchos cuellos de botella en este sector. Y lo hace mucho más atractivo para mucho más jugadores. Claro, porque creo que los principales esfuerzos de quienes quieran invertir en cadenas de televisión abierto es invertir en contenidos de calidad, diversos, que atraigan a las audiencias y que sean atractivos para los potenciales anunciantes. Por supuesto. Ahora, en el sentido de los tiempos, cuando ya están las bases de, digamos, las bases de esta licitación, cuando se tienen que presentar y cuando estaremos viendo ya como consumidores, pues estas nuevas ofertas. Bueno, es un proceso largo, complejo, tanto el proceso de licitación como el de instalar y desplegar toda una cadena. Las bases y todos los instructivos y requisitos que están ya publicados en nuestra página del IFT, traen un calendario. En primera instancia, habrá una serie de personas interesadas que podrán hacer una serie de preguntas. Estamos hablando más o menos de junio. El siguiente paso, y muy importante, es que los interesados habrán de llenar un formulario muy, muy minucioso, que está también ahí publicado, para que pasen la prueba de la opinión favorable desde el punto de vista de competencia económica. Queremos que los participantes promuevan al sector, abran y compitan. Y entonces, tanto nuestra unidad de competencia económica, como en última instancia el Pleno, analizarán todos los requisitos, características y vínculos comerciales y corporativos y de otra índole de cualquier participante, para asegurarse de que pueden aspirar a licitar. Si el fallo es favorable, el fallo desde el punto de vista de competencia económica, pueden participar en la licitación y presentar ya todas sus posturas. Todo este proceso, evidentemente, será público, es decir, y andamos sabiendo nosotros los consumidores, quién presentó los criterios, por supuesto, etc. Todo será público, todo ahorita, las reglas de la participación están publicadas. Va a haber un testigo social, que será una institución académica o alguna organización de la sociedad civil. Va a haber federatarios públicos. Es un proceso bastante ya estudiado, analizado. Estamos hablando que el fallo del instituto para decir quién es el ganador o los ganadores puede licitar por una cadena o por las dos. Estamos hablando a más tardar en marzo de 2015, o sea, en un año. Que ya estaría el famoso apagón analógico, es decir, coincide en donde ya tendremos televisión digital a nivel nacional. Pues unos poquitos meses después. El apagón está previsto conforme a la constitución para diciembre de 2015. Si el ganador se anuncia en marzo, bueno, todavía tiene tres años para desplegar su cadena, porque pues sí es un proceso de inversiones, de producir contenidos, etc. Sí, que no tampoco es tan sencillo, es decir, y sobre todo porque se tiene que hacer con calidad, porque el centro de toda esta regulación, y eso es importante, pues es el consumidor. Así es, pues las audiencias, que también hay una serie de instrumentos legales nacionales y extranjeros, digo, de derecho internacional, que protegen el derecho al acceso a la información, a la diversidad cultural, a que haya contenidos variados y que atiendan a una serie de aspectos también culturales, que protejan el interés superior de la niñez, etc. Entonces, entre 2015 y 2018 tendría que estar ya, si tener el 30% de su cobertura por lo menos, y no más de cinco años en total, haber desplegado el total de las poblaciones con las que haya ganado y se haya comprometido a cubrir. Adriana, te agradezco como siempre, enhorabuena por este gran papel que están haciendo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano colegiado, así que, pues enhorabuena para todos los consejeros, y en verdad que, pues se va planteando un país muy diferente hacia adelante. Muchas gracias. Así lo pensamos, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, le agradezco que nos...